Técnicos de Zona Franca de Cádiz han realizado una visita a San Roque al edificio Diego Salinas que está en desuso y que podría convertirse en zona de negocios además de albergar los juzgados. La visita que los técnicos de Zona Franca han realizado es fruto de la reunión que tuvo lugar a primeros de mes en la capital gaditana en la que participaron el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, el delegado de Zona Franca Jorge Ramos y técnicos municipales y de la citada entidad pública. La idea es que el edificio actualmente propiedad de la Junta de Andalucía en la Plaza de las Constituciones albergue un centro de negocios de Zona Franca además de los juzgados de San Roque. En la visita los técnicos de Zona Franca fueron recibidos por el alcalde, el teniente de alcalde de urbanismo Juan Manuel Ordóñez y técnicos municipales para después visitar el edificio al objeto de analizar la viabilidad de la propuesta. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix recordó que el ayuntamiento viene trabajando desde hace años por intentar que se rehabilite este edificio de la Plaza de las Constituciones que es un verdadero parche. El ayuntamiento viene trabajando ya no desde hace meses sino desde hace años por intentar que se rehabilite este edificio que nos acompaña en la Plaza de las Constituciones que es un verdadero parche. En esta realidad la Junta de Andalucía lo adquirió en el año 2003 y distintas vicisitudes pero principalmente la llegada de esa gran crisis económica ha hecho inviable e imposible que las inversiones hoy que están priorizadas en ayudar a las personas vengan al ladrillo y más en este caso a un palacio de justicia que ha quedado postergado detrás de inversiones más necesarias como en materia de sanidad o en materia de educación. Pero la realidad es que en San Roque no nos podemos permitir seguir contando con un edificio en el lugar que está con riesgos de seguridad y estamos intentando de ayudar, de colaborar y para ello en este caso últimamente estamos teniendo a un nuevo protagonista, una nueva administración, en este caso a zona franca de la provincia de Cádiz, que puede estar interesada en colaborar la rehabilitación de este edificio de cara a poder ocupar parte de él y que además ese espacio se dedique a un centro de innovación, un centro de negocio, un centro de actividad económica que también genera actividad que genera empleo. Esa alternativa también le parece positiva al Ayuntamiento de San Roque y estamos planteando una serie de propuestas para que la Junta de Andalucía valore el que pueda aprobar alguna de ellas y que podamos contar con un espacio amplísimo, con un edificio que cuenta con 1.100 metros construidos por planta, un total de 3.300 metros donde entiendo que puede tener encaje perfectamente en las necesidades de los juzgados de San Roque y también la oportunidad de contar con un centro de actividades económicas, con un centro de negocio de zona franca en el municipio de San Roque. Hasta la fecha las conversaciones están siendo positivas, sé que es difícil la tarea porque participan hasta tres administraciones, Junta de Andalucía, Zona Franca y el Ayuntamiento de San Roque, pero vamos a poner todo de nuestra parte para conseguir que alcancemos una solución que permita que la rehabilitación del edificio se haga cuanto antes y que sepamos que todas las cifras que se barajan de esta rehabilitación superan siempre los 3 millones y medio de euros y por tanto sería una inversión muy importante que quizás para realizarla haya que contar con financiación de fondos europeos que es lo que también podría permitirse en el caso de que finalmente alcancemos un acuerdo con Zona Franca. El edificio fue adquirido en 2003 por la Junta de Andalucía pero la llegada de la crisis hizo inviables las inversiones que hoy están polarizadas en ayudar a las personas con dificultades o en inversiones más prioritarias en materia de sanidad o educación. El alcalde confía en que las administraciones, tanto Zona Franca como Junta de Andalucía y Ayuntamiento lleguen a un acuerdo y en esos 3.300 metros cuadrados en tres plantas puedan disponer de los juzgados y de un centro de negocios que genere mayor actividad comercial. Reconoció que las conversaciones son difíciles pero las administraciones van a poner de su parte para lograr una solución que permita que la rehabilitación del edificio se haga cuanto antes. Con la rehabilitación del edificio y sus nuevos usos se cumplirán varios de sus objetivos que en primera instancia sería completar la rehabilitación de un espacio fundamental en la ciudad donde se encuentran la casa consistorial, el edificio Diego Salinas y la jefatura de la policía local. El edificio C o pabellón norte del antiguo cuartel Diego Salinas está situado en la plaza de las constituciones y tiene una superficie construida de más de 3.000 metros cuadrados en tres plantas. La cesión de este edificio se remonta a 2002 cuando se firmó un primer convenio entre el Ayuntamiento y la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía en la que se le cedía la titularidad del suelo y por un precio simbólico el edificio.